Soy Meran Dailanin, semilla estelar viviendo la experiencia de vida humana desde hace 50 años. Vine a aprender, evolucionar y trascender a planos más altos. Hoy soy testigo presencial, hasta donde la supresión de frecuencias matrix me lo permite de una serie de irregularidades que suceden en este planeta. Y no consiento sean solapados y disfrazados por intereses particulares de un grupo de control con poder para someter a la humanidad a sucesos traumáticos mundiales y a vivir esta experiencia de formas no toleradas en otros planos de existencia. No consiento ninguna forma de creación en donde ustedes, los llamados controladores existan, para manipular, gobernar, dirigir, comprar, vender, coaccionar o corromper a la humanidad. No consiento ninguna forma de creación en donde ustedes ofrezcan garantías de vida a través de su ciencia, de su tecnología, de su salud, porque no hay garantía. No consiento ninguna forma de creación en donde ustedes, controladores, dañen bebés, niños, mujeres, hombres, ancianos, flora, fauna, recursos naturales, recursos ambientales, para cualquier forma o tipo de desviación mental y psicópata. Sabemos sus tipos de manías, las conocemos todas. No consiento el uso de tecnologías, armas, aviones, etc. para modificar la atmósfera, el clima, los océanos, territorios, montañas, ríos, para activar volcanes. Cualquier efecto que dañe el bienestar y el bien mayor de la humanidad, no lo consiento. No consiento seguir creando escenarios donde la humanidad es afectada por tecnologías genocidas de ninguna clase. No consiento, evadan su responsabilidad huyendo a otros planetas por portales o por tecnología a la que solo ustedes tienen acceso. Los responsables de permitir esto deberán pagar por sus actos tarde o temprano. Por esta razón, levanto la voz por todos los que no pueden hacerlo, no importa la causa. Hoy me uno a todo el colectivo consciente, despierto, informado, activo. En un total, ya basta a los controladores. Te advierto y te digo, ríndete, perdieron, no sigan, no son nada para nosotros. No te damos ningún poder sobre ningún humano ni por arriba de cualquier forma de vida en el universo. Y te digo, con el poder de ser uno con la fuente. Ya basta. Tu servicio termina hoy. Sabemos quiénes son. Sabemos que sienten miedo. Conocemos dónde se esconden. Ustedes son la minoría. Nosotros somos la mayoría. Y no pueden estar escondidos por mucho tiempo. Nosotros somos las semillas despiertas. Somos la ayuda que vino a ayudar a la humanidad. Y te advertimos que no consentimos perder más humanos reales por tus deseos psicópatas de control y poder. Cualquier tipo de jerarquía, principado, reinado que creías tener sobre la humanidad, terminó. ¡Gracias!